Sentir el más grande de los repudios y ojalá necesidad de cambio cuando sus niños son violentados, cuando sus niños son agredidos sexualmente, cuando los dejamos morir de hambre y de sed, cuando no les permitimos acceder a la educación, cuando los introducimos en las lógicas de la guerra, bien como víctimas o también dentro de las estructuras armadas, dentro de fenómenos como el reclutamiento de menores que realizan las BACRIM y las insurgencias, y aquí el ejercicio también de vinculación a la guerra que realizan a través de otras metodologías las instituciones del Estado. Hechos vergonzosos como estos hablan de lo mal que está en nuestra sociedad y de las importantes necesidades que tenemos para poder ir transformando aquellas lógicas que perpetúan la idea de la guerra, la idea de la exclusión y la idea de la injusticia social como una práctica aceptada y aceptable en nuestra sociedad. Es en los niños donde más tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para poder lograr transformar este estado de cosas. Y yo veo con preocupación, señor presidente y compañeros, varios hechos. Pues ya aquí la gran mayoría ha denunciado, si no entraré a repetirlos, pero por supuesto pues lo relacionado con las dificultades que tenemos para garantizar la seguridad alimentaria de muchos de nuestros niños en Colombia. Como ya lo he mencionado ya en múltiples ocasiones acá en el Congreso, cerca del 30% de las muertes infantiles en Colombia que además están disparadas tienen que ver con asuntos relacionados a la malnutrición. Tenemos pocas o nulas acciones de educación para la salud para garantizar que en los centros educativos de Colombia los niños aprendan a comer bien y terminan padeciendo los que no, desnutrición, terminan padeciendo obesidad como también lo ha denunciado el ministro de Salud. Tenemos otros problemas muy graves también de acceso, por ejemplo, al sistema de salud. En esta crisis quienes más están padeciendo son los niños, porque los servicios que más se están cerrando en Colombia son los de ginecobstetricia, pediatría y neonatología, porque son los que no son rentables en el marco del sistema y estamos generando barreras de acceso para que nuestros niños puedan acceder efectivamente al goce de su derecho a la salud. A las madres comunitarias, pues yo he tenido la oportunidad de conversar con varias, ya la compañera Contento hizo una amplia exposición del tema, a ellas se les ha mentido, se les ha engañado, se estuvieron movilizando durante, creo que fue el año 2014, en un paro de una contundencia importante y de una vinculación de las familias, los niños y la sociedad en su conjunto buscando mejores garantías y hoy conversan con ellas y lo que le manifiestan es nos incumplieron. Realidades como esa, señor presidente, denotan todos los, muestran todos los problemas que tenemos en este momento con nuestra población infantil, que requieren por supuesto acciones mucho más contundentes por parte de nuestro Estado y una de las acciones tendrá que ser luchar contra la corrupción porque es totalmente inaceptable. Aquí lo que he presentado y lo que ya se ha denunciado en otros escenarios frente a la cooptación y enajenación del recurso público a través de la apropiación indebida que realizan muchos contratistas que hoy están con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en teoría llevando el alimento a los distintos territorios del país. Inaceptable que después de las denuncias de muertes de niños por inanición y por malnutrición en La Guajira, se volviera a renovar el contrato con el mismo contratista para la garantía de estos apoyos nutricionales que da el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso es vergonzoso, señor presidente, y es algo que debería también entrarse a atender. Yo soy de los convencidos y es una posición política de nuestro partido que el Estado tiene que recuperar capacidades. Tiene que ser capaz el Estado desde su ejercicio y su deber no de delegar, sino de poder atender desde su propia estructura las necesidades de la población porque aquí hay incentivos perversos. Ya hemos conocido, por ejemplo, denuncias en algunos sitios donde se contrata una porción de 140 gramos de carne y a cada niño le dan 130 y si estamos hablando de 100 mil niños la plata que se pierde es un montón y los recursos, esos recursos podrían estar invertidos en generar otros apoyos nutricionales a más niños de nuestro país. La Constitución es clara en que la prelación de los derechos es para los niños en Colombia y a veces pareciera que fuera el contrario y terminaran siendo los más vulnerados por un Estado que ejerce violencia porque la única forma de violencia no es la guerra. Todos estos hechos acá denunciados, los problemas de acceso al alimento, la violencia intrafamiliar, las violencias que ocurren en las distintas, todos esos son violencias de nuestra sociedad y de nuestro Estado cuando se niega el acceso a la salud, cuando se niega el acceso a la educación, a la recreación, todo eso también son formas de violencia de nuestro Estado contra nuestro pueblo. Y si queremos alcanzar la paz, esas formas de violencia también se tienen que romper. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias a usted, representante, por el uso del tiempo.